Soy César, Silvano Márquez y Daniel Chismanqui en el tiro federal y hace rato que queríamos venir a visitar este predio ¿Hace cuánto que están en este lugar y cómo están trabajando? Claudia, ¿cómo te va? Bueno, efectivamente empezamos antes de la pandemia, en el año 2019 se había hecho el contrato con la empresa particular, la red donde se utilizan ahora en estos momentos, se hacen distintos torneos de fútbol amateur y bueno, 2020, 2021, bueno, por la pandemia no se pudo seguir con la actividad del tiro hasta el 2021, que empezamos de vuelta acá con Silvano y con Daniel Chismanqui, la que es la comisión del tiro ¿Con qué periodicidad están haciendo estos encuentros y políticos? Ellos se juntan todos los sábados, todos los sábados del mes y tienen las cuatro canchas en función, trabajan desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche ¿Son recursos que ingresan? Esta es una actividad privada de ellos, ellos colaboran con nosotros con aporte con aporte, mantenimiento, cortada de céspedes de todo el campo y hay un convenio que todo esto que está acá, todo lo que está acá, cuando termine el contrato si ellos se retiran, queda para el tiro federal, todas las instalaciones, todo el mobiliario Y específicamente con respecto a la práctica de tiro ¿Qué están ofreciendo y qué lugares tienen como para revisar? Bueno, por el momento no se puede tirar con armas de fuego Estamos haciendo tiro con arco y práctica de armas neumáticas Hacia el típico rifle de aire comprimido, la pistola de aire comprimido en la zona que está más allá abajo y estamos queriendo desarrollar una escuelita de tiro para los chicos, para todo Hay varias personas, amigos de acá de Crespo que están viniendo a tirar con arco algunos aprendiendo, algunos que ya tiran de antes y queremos captar más gente para que el grupo sea más grande Eso lo hacemos los domingos a la tarde normalmente ¿Para realizar esa práctica tienen que traer su propio arco? ¿Ustedes pueden facilitarle? Tenemos arcos escuela, un arco, después te lo muestro si querés Un arco compuesto y cada arquero tiene que tener su arco El arco es algo muy personalizado, no es algo estándar que tira cualquiera que se ajusta al cuerpo del arquero ¿Y con respecto a las armas de aire comprimido? Yo tengo dos que son mías que yo las presto para la escuela ¿Cuáles son las dificultades para trabajar con las armas reales, de verdad? Con municiones, de verdad Mira, el que te va a explicar eso es Humberto acá, que es el comisario de tiro Bueno, la dificultad por la práctica con armas de fuego es porque no tenemos las instalaciones Las instalaciones, se requieren instalaciones especiales para esa actividad ¿Tiene que ser en espacios cerrados? Sí, los laterales y los para balas deben ser cerrados En una palabra, ustedes, la posición de tiro donde va a efectuar un disparo no tiene que verse el cielo abierto para que ante una falla del tirador o un disparo occidental no produzca daños afuera o daños a terceros ya sea a particulares o en el propio edificio pero sí tiene que estar homologado, tiene que estar autorizado por el ANMAC que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados que entiende en el tema Lo que está en proyecto ahora es la construcción de 5 o 6 pedanas de 25 metros y la misma cantidad en 50 metros que se puede utilizar para armas de bajo calibre por ejemplo calibre 22, ya sea en la distancia de 25 metros y armas cortas de grueso calibre en la distancia de 50 metros se va a usar carabinas de grueso calibre con miras abiertas o carabinas calibre 22 con miras ópticas por la distancia ¿Se necesita una gran inversión para llevar adelante este proyecto? Sí, 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 hay una construcción que se tiene que hacer los laterales deben ser por lo menos de 3 metros las paredes laterales, los parabalas también tienen su medida que hay que respetar y bueno, esperemos ponerlo, construirlo con la mayor seguridad y sobre todo para no hacer una inversión y que el ente regulador no lo habilite la idea es que esté habilitado ¿Cuánto tiempo estiman que le llevará tenerlo en marcha al proyecto? El proyecto ya en sí está se está terminando con el plano hay unas cuestiones que se lo va a explicar ahora el presidente con respecto a los materiales que se van a usar que se van a comprar o se van a utilizar para eso Y sí, los polígonos según el reglamento de ALMAC tienen que ser de pared de ladrillo común en 15 centímetros no puede ser otro tipo de material, no lo aceptan los parabalas, tienen parabala final tiene altura más o menos de 3 metros 50 tiene que estar cubierto con el paredón final es de 30 centímetros de ladrillo de 30 y cubierto con cubiertas, gomas de camión de lo que sea relleno con arena, tierra, tiene unos requisitos que eso sí no se puede saltar ninguno y con respecto a la construcción nosotros tenemos, además del predio este hay un terreno también que entró en la permuta que se sale a la venta tenemos un pequeño inconveniente de una documentación en personería jurídica con la FIP, con todo estamos en reglas, falta ahí algo que le falta, un acta o algo para llamar nosotros a asamblea y disponer de la venta de eso con eso pensamos no sé si lo vamos a terminar pero gran parte lo vamos a hacer ¿cuánto estimarían que le lleva? no tenemos cálculo no te puedo decir si son 5, 10 no te puedo decir en millones hablamos ¿y en tiempo? y bueno una vez que estén los materiales quizás una vez que tengamos los materiales el dinero disponible y yo creo que en 3 meses más tiempo no le va a llevar son paredes laterales de ladrillo y no lleva otra estructura porque no lleva techo solamente las salas de tiro llevan techo ¿hay necesidad o interés por parte de la comunidad de Crespo? ¿ustedes lo han notado? y en este momento tenemos muy poquito socio porque nosotros no le brindamos con la parte de tiro en este momento nada está el predio donde ellos pueden entrar a ver fútbol acá no se cobra entrada nada y lo único que le podemos brindar y la intención nuestra es llevar hacer nuestros polígonos y brindarle al socio un tipo camping ¿qué cantidad de socios tiene aproximadamente? ¿cuántos son Roberto? alrededor de 60 socios 60 más o menos ¿que están pagando una cuota? mínima, una cuota mínima que eso es un padrón que tenemos que depurar son muy lindas las instalaciones el lugar está muy lindo sí, sí, el lugar es muy lindo muy lindo es amplio hasta ahí hicimos una canalización del arroyo que en futuro lo vamos a convertir allá en el fondo en un pequeño lago o sea, vamos a parquizar todo todo el campo pero estamos en ese proceso y con respecto a las escuelitas ¿qué posibilidades hay de que la gente que esté interesada se contacte y se sume a esta propuesta? posibilidades todas ¿cómo deben hacer? eso la verdad que todavía no sé lo estamos haciendo con WhatsApp con un grupo formamos un grupo y nos manejamos con el grupo que se arrime cualquiera que le interese o quiera ver quiera participar o no o curiosear nomás los domingos a la tarde a partir de las 3 de la tarde más o menos venimos si es que el clima da si no está lloviendo o cosas así ¿tienen algún costo? ¿tienen que ser socios? acá está el presidente no me va a dejar decir que no necesita ser socio en lo posible sí en lo posible sí pero van a ser recibidos igual si en ese momento no son socios para informarse y observar si después le gusta y se quedan bueno, se asocian y siguen bueno y por último entonces las personas que se quieren asociar y ir conociendo un poco más esta actividad ¿qué deben hacer? bueno, pueden consultarnos con cualquiera de nosotros tres mi teléfono es el 155-369-890 lo asesoramos lo invitamos a que vengan siempre los domingos nosotros o sea, para el tiro estamos no te digo 24 horas pero estamos todo el día disponibles es cuestión de que nos llame lo visitamos o coordinamos un horario y no hay ningún problema muchas gracias muy amables gracias a vos gracias gracias gracias